Cinco estudiantes de la Universitat Politècnica de València han ganado la fase local del Space Apps Challenge de la NASA. Un concurso en el que en 48 horas los participantes deben dar respuesta a uno de los retos planteados por la organización. El equipo de la UPV diseñó un microsatélite, al que han llamado GOSAT, que es capaz de separarse de la sonda espacial que lo transporta de forma autónoma y numerosas misiones de interés científico, como check-in de la sonda en maniobras clave de la misión. También lo han diseñado para poder plegar y desplegar los paneles solares, activar los láseres y el motor y cuenta con un novedoso sistema de anclaje. Hemos podido abordar el problema desde muchos ángulos, muchas perspectivas y por tanto dar una solución muy completa. Eso yo creo que ha podido llamar la atención. Un alto nivel técnico a la hora de elegir los sistemas que sean viables y factibles para realizarlos en el espacio, además de un buen diseño de fondo. El equipo está formado por dos estudiantes de ingeniería aeroespacial, uno de informática, uno de ingeniería del diseño y uno en tecnologías industriales. Este último, Juan Carlos Sebastián, formó parte del equipo ganador a nivel mundial de la pasada edición. La experiencia fue inolvidable y es que como parte del premio pudo ver un lanzamiento desde Cabo Cañaveral. Yo creo que es una experiencia que nosotros sabemos que pocas personas pueden vivir y fue una experiencia increíble en el momento de poder ver el lanzamiento. En un principio cancelaron el primer día el lanzamiento por problemas técnicos y tal, pero bueno, al segundo día pudimos verlo y nada, esos momentos que quedan grabados. Tras haber ganado la fase local del concurso, el equipo GOSAT participa en la fase mundial en la que compiten con equipos de 146 ciudades de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!